8.55 de la mañana y el comandante en jefe de la FACH, General Jorge Rojas, ingresaba al Palacio de Tribunales. Se iniciaba así el interrogatorio a cargo del ministro en visita a Juan Cristóbal Mera, a cargo de la investigación del accidente de Juan Fernández. Aunque el general Rojas por su cargo podía declarar por oficio, prefirió hacerlo en persona. La Fuerza Aérea y el comandante en jefe que habla no tienen absolutamente nada que ocultar. Nuestro único afán es hablar con la verdad. Se le entregó un oficio con las preguntas que se le iban a formular, por lo tanto que lo haya hecho ya conociendo las preguntas por oficio o ante el ministro, procesalmente no tiene ninguna relevancia. Cuatro horas de interrogatorio en las que el general respondió al menos 15 preguntas formuladas por los creyentes. Reiteró que el vuelo a Juan Fernández era de carácter militar. Según la legislación, un avión militar siempre es un vuelo militar, a pesar de que el propósito del vuelo puede hacerlo militar. Entre los familiares de las víctimas, en tanto, hay distintas impresiones sobre el aporte de este interrogatorio. No es un acto voluntario y no es una postura de héroe la que está tomando, sino que le corresponde, le obliga la ley. Por lo tanto, yo creo que es un trámite más. Yo creo que hay que darle crédito a lo que está haciendo por transparencia el señor comandante en jefe. Yo creo que las cosas efectivamente se están haciendo bien y este sí va a ser un aporte para la investigación final. Pendiente por ahora quedó la solicitud de los creyentes que piden que los 13 oficiales sancionados en el sumario administrativo de la FACH, declaren como inculpados en este caso. Nicolás Sollarzún, CNN Chile.